Música Vamos, vamos a Lonsete que está el papá esperándonos Buenos días, guapo Oye, envíame si puedes una localización así de una zona donde pueda aparcar Si puedes, si no ya me busco yo la dirección de algún sitio o algo Un besico ¡Mamá! Ven, ¿dónde, cariño? ¿Dónde quieres que vaya? Ya que me estoy desmaquillando, limpiándome la cara ¿Qué quieres? ¿Dónde? ¿Dónde, cariño? ¿Qué pasa? Es que estás de mal humor porque te he despertado ¿Eh? ¿No quieres ir a ver al papá? Porque, ¿eh? Que al papá le hace mucha ilusión que vayas a verlo ¿Tú querías dormir más? ¿Qué quieres desayunar? A ver si te espabilas ¿Quieres leche con galletas? ¿O tostada? Gonzalo, ¡ay! Sí que mueve la cabeza Gonzalete, Gonzalete ¿Cuántas te pongo? ¿Cuatro como al tete? Uno, cinco Cinco ¿Cinco? Vale Cinco Uno, cinco no va Nos vamos a Torrevieja Que tiene Dani hoy prueba de triatlón Él se ha ido a las seis y media o así, súper temprano Y nosotros vamos ahora que me ha dicho que tienes que salir como muy tarde a las nueve para que no se te haga tarde Son las nueve y tres minutos ¡Qué te pica! ¿Qué te pica, cariño? ¿Eh? El culete El culete Es que tienes algo en el asiento debajo Mira, a ver ¿Quién quiere agua de chereza que me ha pedido? Yo Yo Toma Qué buena Un plátano Que he traído ¿Pero a mí? Sí, para todo, está a almorzar Vamos a fijarnos cómo se llama El parking Porque no sé ni dónde ha aparcado Yo en mi línea Vamos, chiquis Con sus pistolas de agua Hemos tenido que sacar la artillería pesada Para convencerlos que salieran de la cama Y hace domingo A menos no que se ha retrasado un poco Porque nos hemos liado un poco para venir Porque era diferente al recorrido del otro año ¡Papi! Dile algo, papá Dile suerte Madre mía Al agua, pato A donde se va, mamá Pues hasta la boya Tiene que ir hasta la boya amarilla Ahí va, Dani A ver, a ver Es Ese de ahí Ese Bueno, uno de estos Qué rápido va, Dani El aviso no me ha dado ni tiempo Nos hemos quedado en lo que es la meta Cuando hace la transmisión Para irse y a correr Lo enteraba Así que ha llegado con lo primero ¡Vamos! ¡Uy! ¿Qué te ha dado? Ahí viene Madre mía Que le ha dado su gorra No, pero no la ha tirado a los tres Y el Tete la ha cogido Atentos Atentos que viene ¿Qué le vais a decir al papá Cuando lo veáis? ¡Vamos! ¡Vamos, Dani! ¡A tope! ¡Roma! ¡Qué rápido! ¿Y qué dices? ¿Que te duele? Sí, me he roto Bueno, me he roto Me he roto Sí, ya lo tenía fastidiado He hecho récords Ya, pues es que iban muy rápido En la bici no te esperaba Venga, que está haciendo ya mucho calor Bueno, queréis ver otra de mis Típicas fatimadas Acabo de llegar al parking Y me voy a dejar la puerta abierta Genial ¿Quieres típico? Pues ahora paramos por ahí Porque ahora mismo aquí no hay para hacer típico en el parking Me he ido Toda la mañana Con el rollo Eso del frialón Y me he dejado la puerta Del coche abierta Pues Me han robado Vamos Todos los frialetas Recuperando calorías ¿Qué? ¿El qué? ¿Está bueno? ¿A los de té? Sí, pero que no tengo el cable ahora Después lo buscamos ¿A dónde? Vamos a ver qué películas hay Y le decimos una Alonso, ven ¿Qué faltas tú? ¿Pongo a los de la suma? ¿Comida? Sí, por fin Ponle de comer Vale Poquito, ¿eh? Tres bolas para cada uno Vale Una Dos Y diez Esto huele a siesta de domingo Nos hemos puesto la peli De mi monstruo y yo No sé Vamos a que ahora la habispa Pero tiene buena pinta ¿Tiene agua? Ahora mismo no Pero guarda el aire debajo Y si me apetece te pido, ¿vale? Ah, vale Mira, pone Cierto este relato es Si tiene agua Me la pide Vale, gracias por ver Y te doy Vale Vale Qué peli más bonita Si tenéis ¿Dónde la he puesto? En HBO Si tenéis HBO Ponedla Se llama Mi monstruo y yo Muy, muy bonita Me ha encantado Vale, se acabó la siesta Venga, ábrelo Cuidado, ¿eh? Mira cuántas piezas tienen ya Los pulis Que hacemos Cien Madre mía Espérate Porque si no se va a caer todo No sé Está Dani ahí En gabinete de crisis Por una Otra de mis fatimadas No sacaba billetes ¿Os acordáis De esta Navidad Que le regalé A Dani A mis padres A los nenes Un viaje A Nueva York El regalo Que le di Fue Pues un detallico Para que se dieran cuenta Que era el viaje Y un sobre Con los billetes Para ir Más el hotel Pues en los billetes Saqué los seis Y en el mío Me equivoqué Se ve que en algún momento Le di autorrellenar En el ordenador Y me autorrellenó Todos mis datos Y me lo puso Como Fátima Cantor No Fátima Cantor Ramírez Y al no aparecer El segundo apellido Claro ya no coincide Exactamente Con los datos Que pone en mi DNI Y no puedo volar Tiene que aparecer Exactamente Lo que pone En realidad Así que hemos mirado El foro Y pone que no hay problema Que sí que puedo Que tal y que cual Pero fui a preguntarle En el aeropuerto Lo estuve viendo Con Iberia Para modificar Para añadir ese segundo apellido Y bueno Un rollo En principio Sí se pueden modificar Esas cosas Pagando creo que 60 euros O así Pero En nuestro vuelo La ida la tenemos Con Iberia Pero la vuelta La tenemos Es de Iberia Pero gestionada Por CINER Entonces Al estar vinculada A otra compañía De aerolínea Encima de un país Diferente al nuestro Cada uno tiene su política Total que ellos Pues no dejan Hacer cambios En los billetes Así que No puedo modificarlo Que me parece fatal Porque vamos a ver El que tiene boca Se divorta La opción que me dan Es cancelar los vuelos Y volver a comprarlos Claro Ahora están Disparatados de precio Así estamos Y ahora está viendo Dani A ver si mañana Por la mañana Que es lunes Llamamos al consulado Si me hacen alguna certificación Para que me dejen Entrar en el país Porque por lo visto El problema ya no es volar Es entrar al país Oye que rollos Les estoy contando Voy a hacer el puzzle Pero que ya sabéis Nuestro gabinete de crisis Qué bonito Venga a destrozar Vamos a guardarlo Despacito Que no se rompa Cariño Una máquina De destrozar El tío Andan metiéndolo También en la casa ¿A qué jugamos ahora? A ¿A qué? A ti te apetece ¿A uno de los nuevos De tu cumpleaños? Sí Vale Mirad este juego también Qué chulo es Para hacer construcciones Lleva un montón de tornillos A ver Espera Por aquí detrás Tiene que haber cosas Sí mira Aquí pone todo lo que hay Y te viene Con unas Cartulínicas Que te va diciendo Las construcciones Que puedes ir haciendo A ver si conseguimos hacer Esta construcción ¿Veis? Pone paso uno El paso dos El tres El cuatro Y así quedaría cinco Esto es básicamente Una iniciación Para aprender A montar muebles de Ikea Me va a venir Súper bien Ya te danme una mesita ¿Qué me habéis hecho de cena? Chicos Nada ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? ¿Qué te estás haciendo Dani? Un huevo revuelto El pacharrillo Ah Qué bueno ¿Y mis chicos? ¿Lo he hecho con cereales? No Ay Yo no era arena Ah Lo tuyo no son cereales De verdad Nada arena Qué bueno No, no Y yo Nada Estoy empachadísima Todavía Me he comido un plato de pasta Hoy ahí en italiano Y estoy hasta aquí No me apetece nada Tengo solo sed Me voy a hacer Un té Un té helado Por aquí viene un triatleta Choca cuando corre, choca A ti te gusta hacer carreras ¿Qué es lo que más te ha gustado? Nadar Vici o correr 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 Es que tú eres muy rápido ¿Verdad? ¿Y yo? ¿Quién quiere hacer un día una carrera con el papá? Yo Suerte Y te vas a poner gafas Sí ¿Y qué más? Papá No, ni es suerte Ni es suerte Ni es suerte Sí ¿Por qué atas la cama? Pues sí Venga, desatala ahora No Vamos Venga a dormir ya Gonzalete Contraseña para entrar a tu cama Contraseña Contraseña para entrar a tu cama Dime la contraseña La cama Bien Aceptado A la pasa A ver, mía No, es la chiqui ¿Quién quiere crema de la cara? Apártate el pelo Un poquito en la nariz Un poquito en la cara Un poquito en la barbilla En la frente Y aquí Ven Alonso que te ponga Que llevo mucha ¿Te la pongo o no? Venga, vamos a respirar Cogemos aire de la barriga Llenamos la barriga Muy bien A ver, Alonso A ver Tienes que llenar la barriga de aire Para que me suba la mano ¿Vale? A ver, suelta todo el aire Que tienes ahora Venga Y ahora cogemos Llenamos la barriga de aire Bueno Seguiremos trabajando ¿Vale? Alonso Así Ya están acostados Voy a ponerme Hoy Mi serie Que estoy viendo ahora En Netflix La de Élite No es gran cosa Pero bueno Pues Es entretenida Y de estas Sencillica De seguir Y no muy larga Chau 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 Chau